Subtitulado por Jnkoil Todo está por derrugarse, y la lucha por eso es invertida Los escudos se pisoran, y tus armas se fragmentan Las fuerzas flamirán, y el espíritu se debilita Pidiendo a mitos, son liberación Lucha de putas, y maría por eso es invertido Y pide batalla, luchando por sobrevivir Es un solo liberal, es espíritu empadenado De los demonios humanos, arrogueros de tu interior De los pasiones, de los cielos sin fin Y tampoco, un nuevo comienzo De los pasiones, de los cielos sin fin De los cielos sin fin Y tampoco, un nuevo comienzo De los cielos sin fin De los cielos sin fin De los cielos sin fin Así es el frío Y todo está muerto Y todo está muerto Así es el frío